Daños materiales superior a 200 mil pesos y una mujer lesionada, además de dos menores con crisis nerviosa, fue el saldo de un choque registrado en la calle Hernández García en el fraccionamiento Isla del Carmen 2000. Joana Vanessa Castro Figueroa llamó a la central de la Cruz Roja y pidió el auxilio de los rescatistas. Dijo que fue víctima de un accidente en el que resultó con una herida en el brazo derecho. Los paramédicos llegaron a la zona y auxiliaron a la mujer y a los dos menores. La conductora del carro Chevrolet Spark conducía en preferencia sobre la calle Hongai en el cruce de la calle Hernández García. El vehículo fue proyectado por la camioneta Honda CRB, conducida por una mujer quien negó identificarse. Según el perito de la policía municipal, los daños superaron los 200 mil pesos. Ambas unidades activaron las bolsas de aire. Los vehículos fueron llevados al corralón. Como no hubo arreglo para la reparación de los daños materiales, el hecho de la ciudad de tránsito fue turnado ante el Ministerio Público. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.